Estuvimos juntos 11 años, por su parte, empezó a tener problemas familiares graves a mitad de la relación, pero todo continuaba. Un año o año y medio antes de dejarlo comencé a tenerlos yo, pero eran laborales y afectaban de forma directa a mi familia. Eso hizo Kumigida, tomara un giro Kumé, hice ir a trabajar a otra población, y a los pocos meses de eso decidió dejarlo, él. Según decía porque no le daba, el cariño Q necesitaba, y porque discutíamos más que nunca y ninguna pareja, excepto nosotros, discutía y él no quería eso. Fue tajante en su decisión, y desde entonces, hace tres años no hemos vuelto a vernos ni a tener cualquier tipo de contacto. Aunque lo pasé muy mal creía Q, ya lo tenía superado y olvidado. En las dos ocasiones, Q yo recuerde, Q he soñado con el avión encuentro agradable, y en ese encuentro, decidíamos volver a estar juntos con ilusión. También aparecían sus padres y los míos cuando le decíamos, Q volvíamos a estar juntos y sus reacciones al comunicárselo. Todo era muy real, tan real que al despertar, pensaba Q estaba a mi lado. Reí haberlo olvidado, ya Q de un tiempo aquí no y me había acordado, de él para nada. En los sueños, veo su cara de felicidad y era tan real, a litio, descanso, amor, ilusión, felicidad Eduardo, hola Pilar. Muchas gracias por confiarme la interpretación de tu sueño. A ver, tal y como dices, estos sueños son agradables para ti, te dan sensación de paz, y ahora mismo te voy a decir el motivo por el que sientes esa paz. Cuando tú estabas con él, vuestra pareja, se mantenía más allá de los problemas familiares, y eso dice mucho de dos personas que se aman. La realidad de la ruptura de vuestra relación, no es por desamor, sino como me dices por un capricho del destino de obligaros a separaros por trabajo y diferentes problemas familiares. En primer lugar, este sueño proviene de los sentimientos que tienes guardados sobre el amor que sentías, también de tu corazón. Tus sentimientos hacia este chico aún los tienes dentro tuyo, y, aunque quieras decir que lo has olvidado, es obvio que no, y además, no tienes por qué hacerlo. En la sirena parte importante de tu vida. Realmente, este sueño muestra que internamente es tu momento de tener amor, lo buscas inconscientemente. De hecho, seguramente te sientas últimamente un poco más sentimental con respecto a las cosas románticas. En el caso de que no sea así, puedes dar por hecho que vas a estar más sentimental, y que tienes una puerta abierta al amor. Lo diré con otras palabras. Tu interior desea amor, y tu interior siempre se las apaña de una manera o de otra para sentir las cosas que busca. Por lo tanto, es probable que con estos sueños, se manifieste una descarga de amor sobre tus energías. Y nosotros nos movemos por sentimientos y energías. Pero una cosa te quiero advertir. Abre, tu mente y tu corazón a lo que suceda porque es posible que tengas un aumento en el amor, ya que las energías que vas a transmitir durante un tiempo son el amor y la paz y logras, mantenerte abierta al mundo. ¿Y? ¿Qué sucede si te mantienes abierta al mundo del amor Pilar? ¿Qué tienes posibilidades de que tu energía traiga al amor? En este caso soñar con un exnovio, no tiene nada que ver con tu exnovio. En absoluto. Lo único que veo en esencia, es que tu interior, está tranquilo. Al parecer estás contenta, contigo misma. Y el mayor significado de sueños, es que estás dispuesta a amar. En el caso de que tengas otra pareja, tu sueño habla un poco de infidelidad sentimental, pero no tiene un mal significado. Y en caso de no tener pareja, tu interior está irradiando belleza. Éstate atenta a la atracción que desatas en los hombres. ¿Quién sabe? Quizás encuentres un amor o una relación con una atmósfera agradable. Y para terminar, quiero decirte que te encuentras en un gran momento para que, se manifieste el amor en tu vida. Mucha suerte Pilar. Eduardo Rodríguez, mira, parece ser que tu inconsciente te invita a que busques un amor. No quiere decir que te enamores de esa persona. Y sinceramente. Creo que te lo he intentado decir, muchas veces, y que está creando esos sueños, porque, es el recuerdo más semejante a lo que te quiere decir. Además es muy directo, el mensaje que te envía. Eduardo Rodríguez en este caso soñar con un exnovio, no tiene nada que ver con tu exnovio. En absoluto. Lo único que veo en esencia, es que tu interior, está tranquilo. Al parecer estás contenta, contigo misma. Y el mayor significado de sueños, es que estás dispuesta a amar. En el caso de que tengas otra pareja, tu sueño habla un poco de infidelidad sentimental, pero no tiene un mal significado. Y en caso de no tener, pareja, tu interior está irradiando belleza. Esta te atenta a la atracción, que desatas en los hombres. ¿Quién sabe? Quizás encuentres un amor, o una relación con una atmósfera agradable. Te puede interesar, ver métodos de autoayuda, más sueños con exnovios interpretados, sueño con una ex, pareja también interpretado. Cuando soñamos con unas ures de animal doméstico que están llenas, podemos esperar prosperidad y abundancia. Soñar con ures es mal augurio, pues pronóstica que se avecina una época conflictiva en la que nos veremos radiados de litigios y problemas judiciales, que se resolverán casi siempre en nuestra contra. Nos enfrentaremos a la maledicencia y la envidia de los demás, lo que nos perjudicará gravemente. Para tomar, cualquier iniciativa habrá que esperar a que lleguen tiempos mejores. Soñar con úlceras, si nos vemos afectados por ellas quiere decir que nos enfrentamos a situaciones que no van a ser agradables para nosotros, ya que estaremos radiados de personas que no nos quieren bien, y que nos perjudicarán en la medida que puedan. Se auguran pérdidas económicas. Soñar que somos últimos en cualquier tipo de clasificación es un mal augurio, ya que esto indica que nos enfrentamos a una época de mala suerte en la que reinará el fracaso. Nos veremos atosigados por obligaciones a las que nos será imposible hacer frente. Soñar con ululares de mal augurio porque presagia malas noticias. Pesares y daños afectivos. En el terreno profesional tampoco contaremos con demasiada suerte. Soñar con ungüento, si presenta un aspecto agradable y tiene buen olor, quiere decir que nuestras relaciones tanto de negocios como personales son amistosas y agradables. Soñar con el universo, propicia serenidad y calma. Es un buen momento, para realizar actividades creativas. Suscríbete para la próxima vez, que quieras saber algún significado de sueños. Déjame un comentario para que sepa, tus dudas, y para conocer que opinas sobre esta interpretación de sueños. Para más información sobre los sueños y símbolos de sueños no pude en entrar a interpretación de los sueños.es. Le agradecería que nos apoyasen dando, clic en me gusta, o un pulgar arriba. Gracias. Además nos puede contactar en las redes sociales. En la descripción de este vídeo, dirán el enlace de contacto. En Facebook, puedes encontrarme buscando, a interpretación de los sueños significado. En Twitter puedes buscarnos como interpretar sueños, y nos encontrarás. Muchas gracias, y hasta pronto. Gracias.